¡Qué lindo es sentarse en la puerta de un bar y ver a Buenos Aires pasar y pasar! Pasan los muertos sin cementerio por un tribunal con jueces serios, sale encanado un general que fue juzgado sin ley marcial, pasa volando la selección que es tan importante como una elección, Diana Frank pasa su diario pero no lo encuentra el bibliotecario. Pasa un juez que es una maravilla, los viejos franquistas le sacan su silla, pasan los jueces de la Haya, la razón es argentina y también uruguaya, pasa una moto sin acompañante porque andar de a dos es cosa de maleantes, en los casos azules va contra el que afana, aunque no se sabe quién termina en cana. Pasan mugiendo las vacas sagradas, a veces baratas y a veces caras, pasan senadores bloqueando leyes con la obstinación de viejos güeyes, pasa la república muerta de vergüenza por los descuentos de la vicepresidencia, mientras estoy en la puerta de un bar, viendo a Buenos Aires pasar y pasar. Muy bueno Jorge, la verdad que en la puerta del bar me gusta conversar este fallo que salió del tribunal de la Haya. El bar de Gualeguaychú en este caso, de la calle Corrientes en Gualeguaychú. Con vista al río, el bar este, ¿no? Sí, con vista contaminada al río. Pero ¿cuándo valorizaremos los trabajos que hacemos los argentinos? O sea, yo quiero rendir homenaje a Susana Ruiz Cerruti que encabezó la delegación argentina, quien fue canciller de Alfonsín y después fue vicecanciller de Alberto Rodríguez Giavarín, en el segundo gobierno de la Alianza, ¿no? Que es quizás una de las juristas más importantes que tiene la Cancillería de Argentina, donde pudo demostrar lo que Argentina siempre dijo, que se había violado el tratado del río Uruguay, que era el lugar por el cual Uruguay le tenía que comunicar a Argentina que iba a construir la papelera. Digo esto porque lo que sale hoy en los diarios de me opongo porque me opongo, es que la defensa argentina, por supuesto, fue mala. No, no, la defensa argentina logró reconocer lo que Argentina siempre dijo, ¿no? Por eso, vaya mi salutación a la Cancillería argentina que siempre defendió los intereses de la República y de los vecinos de Gualeguaychú. Y bueno, la verdad, los vecinos de Gualeguaychú tendrán que conversar, según el tribunal no contamina la pastera, y tendrán que ponerse de acuerdo Argentina y Uruguay ahora de poner los controles indispensables para que eso tampoco suceda en el futuro. Sí, me parece que es como si se hubiera prendido una luz amarilla, o sea, no es ni la roja que por ahí hubiéramos querido, ni la verde que hubieran querido ellos, y la luz amarilla significa, bueno, no contamina, ¿es cierto que no contamina? Bueno, ¿qué pasa si contamina? Es decir, hay un precedente muy fuerte, ¿no? Y el otro tema que me parece que es lo que está detrás de esto es que ojalá esta definición empiece a abrir el camino de la integración entre argentinos y uruguayos, que es la gran deuda pendiente del Mercosur y del Unasur y de la unidad latinoamericana. Sin duda. Porque no hay nada más parecido a un porteño o un argentino rioplatense que es un hermano rioplatense uruguayo. Y además, mucho se habla de la integración con Brasil y me parece que la responsabilidad argentina es que nosotros, no digo lideremos, pero que sí articulemos, la parte hispana de la unidad del Mercosur. Porque hay una parte lusitana, en esta integración hay un país grande, de habla portuguesa, poderoso, de habla portuguesa, lo que llaman la locomotora brasilera, y ahí estamos nosotros. Y me parece que la política exterior argentina ha sido muy feliz la presidenta en ir a países como Perú, países que estaban fastidiados con la Argentina, y esto nos pone a nosotros, con el Uruguay, en diálogo... Bueno, fastidiados con razón, ¿no? Nosotros, Perú, ha sido el país más solidario que tuvo Argentina en la guerra de Malvinas, y nosotros le vendimos armas a Ecuador, escondidas de los peruanos en el conflicto ecuatoriano-peruano, ¿no? Tenían razón. No, absolutamente, por eso digo, me parece que acá hay un camino a trabajar. Bueno, el coronario de esa visita a Perú, y de que están resarcidos aquellos dolores, es que creo que hasta Perú, Alan García, va a votar a Néstor Kirchner como presidente de la Unión de América del Sur, que el 4 de mayo se reúne para elegir, por unanimidad, a quien vaya a presidir su destino, y todo parece ser que va a ser Néstor Kirchner el presidente de la Unión de América del Sur. Y creo que ya Mujica dijo que tenía también la luz verde, ¿no? Casi nada, o sea, habla de una gran política exterior, porque Argentina está practicando el multilateralismo, va hasta la semana pasada en Washington, la invitación que tuvo este país para participar de la cumbre del tratamiento. Porque lamentablemente fue una reunión de solamente apenas 15 minutos. No, 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 pero hablo de la cumbre. Ya sé, ya sé, estaba simplemente chanceando. De los 20 países para debatir el futuro de la energía nuclear, y por supuesto, bueno, la reunión de la Presidenta Argentina con Barack Obama, la reunión con el Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Con el presidente chino, con el presidente ruso, con Medvedev. Ahora, ¿qué tenemos que hacer entonces para que dejen de decir que estamos aislados? Porque uno lo vimos a Macri diciendo, la Argentina está aislada. Ahora, ¿de qué estaremos aislados? Porque a ver, ¿a qué se refiere cuando habla de que estamos aislados de quién? Y yo creo que es porque lo que notamos es teniendo relaciones carnales. Hasta nos hemos sorprendido, no sé si ustedes vieron en estos días, que el autor de las relaciones carnales, el que lo convenció a Ditela de aquella oración, Carlos Escudé, ha salido a hablar loas de esta política exterior. Cosa que en un momento me preocupó, pero ha sorprendido a Van der Coy y a Blanca en un programa. Es explicable lo de Escudé. Yo creo que Escudé es un hombre que se remite claramente a las relaciones, en definitiva, con Estados Unidos. Y ha tenido, por lo menos, la sinceridad de decir, bueno, déjense en el bromar. Bueno, Escudé pasó por un proceso de cambio y transformación interior impresionante. Se convirtió en el judaísmo, él que fue un católico militante. Creo que es un tipo que está en un proceso de cambio formidable. Y creo que, bueno, cuando uno cambia algo, cambia todo. Bienvenido, compañero Escudé. Vamos a ver un informe que le tenemos preparado a la producción. A ver, a ver, a ver. Me interesa. En mi caso, creo que las circunstancias de mi vocación política están ligadas a la situación que yo, como adolescente, viví allá por los años 30. Estábamos con este coronel que le hablaba al pueblo argentino de una nueva nación, de una nueva Argentina, pero que introducía dentro de su concepto la variable social, la variable de la justicia social. Después de largos cabildeos, Evita acepta entrevistarse con nosotros, siempre y cuando nosotros la visitáramos en el Consejo Deliberante, donde ella tenía su sede. Mi problema era cómo le demostraba a Evita que yo tenía detrás de mí algo más que 100 o 200 estudiantes. Entonces la trampé a Evita. En vez de llevar solamente estudiantes, empecé a llevar muchachos de los barrios. Por primera vez, Evita recibe a un sector estudiantil. Nosotros queríamos saber si Nefir te va a tener lugar este retorno. Lo recuerdo como uno de los mejores acontecimientos de mi vida política. Era mi primera vez que iba a hablar en la Cámara. Tenía unos nervios tremendos. Señor Presidente, yo no creo decir nada extraordinario si digo que este debate sobre la deuda externa argentina es probablemente el debate más trascendental de nuestro tiempo. Hay economistas que le prestan mucha más atención a las leyes de la lógica que a las leyes de la historia. Y yo les digo que están equivocados. Porque en definitiva la ciencia económica, por más que le hayan fundado los clásicos, nació a través de un profundo sentido y un sabor humano. Adam Smith no fue simplemente el constructor del homus economicus. También fue un profundo humanista que supo leer de que el hombre se reencuentra a sí mismo cuando sirve a la solidaridad de su semejante. Nada más en la posibilidad. Sigo creyendo en el peronismo. Sigo creyendo en el justicialismo. Sigo creyendo que es la fuerza más importante que los argentinos tenemos para desarrollar la nación. Sigo creyendo que el justicialismo no debe ser ni tampoco ni sectario ni excluyente, como decía Perón, que tiene que asociar a su rumbo histórico a otras fuerzas políticas y sociales. Sigo creyendo que los argentinos tienen que asociar a su creyendo que el hombre se reencuentra a su habitación. Sigo creyendo que el hombre se reencuentra a su creyendo que no puede ser asociar a su filho de la sociedad. Sigo creyendo que el hombre se reencuentra a su dulce la fila del hombre se reencuentra a su vida. Gracias.